Música Hoy vamos a conocer lo que le llaman la Torre del Sastre La Torre del Sastre fue levantada probablemente como la de la Masía de Marés en la época de mayor incremento de piratería en el siglo XVI y primeras décadas del XVII Las primeras referencias escritas se documentan en el cartol de Santa María de Rosas que la torre en 1304 es una masía que afronta al este con el mar y que es propiedad de Pere Tamariu Se documenta también la inscripción grabada que presenta en el dintel de piedra de una de sus ventanas de la torre en el año 1628 Aunque no puede afirmarse que sea realmente la fecha de la construcción ya que podría hacer referencia a alguna reforma Los testigos orales de la Masuberos, Luciano Marquez, refuerza esta hipótesis comentando que su hermana le había afirmado que los similares de mármol que adornan el portal de la entrada de la casa provenían de una casa de rosas que fue derribada De lo contrario, el primer propietario que tenemos constancia es el de Josep Sastre Climent que hace testamento en el año 1699 y por lo pronto afirma que todo esto es contradictorio y que esta torre sí que data de 1628 por lo que se afirma que era de ese siglo Hay que también tener en cuenta que en estos años la piratería hacía mucho daño a estas casas ya que venían y saqueaban todo lo que habían cultivado y recogido durante todo el año Entonces hacían estas torres para poder protegerse y tener guardado los alimentos que habían cultivado durante todo el año ya que esta gente sin piedad venía y robaba todo lo que pillaba y por lo tanto tenían que protegerse de cualquier manera al robo de esta gente Era muy importante tener las cosas muy protegidas y por eso tenía esta torre que se ve Esta gente se dedicaba al ganado se dedicaba también a la vinicultura y también a los olivos y también tenían alguna parcela que era de grano para poder tener la harina que necesitaban para poder hacer su propio pan del día a día Entonces una vez explicada la pequeña historia que tiene esta casa vamos a ver si la conseguimos ver por dentro espero que os guste darle un fuerte like, suscribiros y dejarme algo en la caja de los comentarios y adentro vídeo Bueno, como cada domingo venimos a grabar y hoy vamos a grabar una casa que es súper guapísima esta es para subir arriba y ahora vamos a ir por aquí primero ya nos encontramos algunos libros bastante viejos y aquí mirad que era papo más antiguo esto es una de las habitaciones que tenía la casa aquí tienen palo de los bebés un parque un viejo contador que se ha quemado y una pequeña a la cena y hoy tenemos a la jefa y Andreita que es Andreita Urbes la pequeña y esto es lo que era la cocina aún quedan algunas cosillas aquí lo tienen todo empatizado se ve que han habido copas o han venido a hacer algún rito de estos satánicos una cocina de estas que le llaman Económinas y mirad que mueble más bonito me faltan los cajones pero aquí está el resto lo que es la vitrina y lo que es los muebles del comedor ya podéis ver que hay colchones yo para mí que aquí no ha habido copas no hay nada ahí aquí no hay nada ya podéis ver el tirador de la puerta es por aquí es por aquí eh mamá ¿aquí? sí, sí y ahora vamos a subir a lo que era la casa una vieja mesa la escalera de madera aquí ya han roto la escalera no me extraña que la han cerrado porque lo han destruido todo mirad que bonito esto aquí he hecho a mano supongo que va a poner un santo o algo aquí tienes una de las chimeneas unas recholas antiguas esto es una de las habitaciones aquí está todo lleno de sofás y algunos muebles viejos lo tienen todo apiñado aquí es imposible entrar por aquí joder pues sí que tenía el sofás madre mía y como podéis ver aquí también y esto pues más sofás madre de dios mirad más sofás no lo entiendo ¿qué hace tanto sofás aquí? y mirad más sofás joder y mirad más todavía no lo entiendo tanto sofás incomprensible bueno vamos a seguir esto que era más aquí no hay ni lo ni nada esto es una ducha y ahora vamos a entrar a una de las partes más bonitas de la casa mirad otra antigua cocina y aquí como podéis ver un viejo halcón mirad dónde está la casa ubicada una auténtica pasada aquí tenía una librería aquí tenían una librería aquí tenían una librería me gustaban los libros bélicos y mirad 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 Esa es la escalera más bonita. Vamos a subir y a ver qué nos encontramos. Mirad, estamos en lo que es la torre. Aquí tienen más libros. Y mirad, otra barandilla. Es que a esta casa le llaman la torre en el Sastre. Vamos a ver. Y como podéis ver, mirad. Qué sitio más bonito. Sobre todo, que no os vean mucho, mamá. Vamos a ir empezando a grabar por detrás. Vamos a bajar. Vamos a grabar la casa por detrás. La casa en sí no tiene gran cosa. Vamos a grabar las antiguas cocinas. Estas bonitas escaleras. Es que mirad incluso las golondrinas. ¿Dónde han anidado, eh? Esos son los nidos de golondrina. Vamos a grabar la cuadrilla. La vidriera esta, qué bonita que es. Y bueno, lo que os he enseñado Los muebles Las cuatro cosas Aún guarda Algún detalle, ¿no? Esta casa, aunque la han hecho pedazos La han hecho pedazos Entonces Vamos A grabar por la parte de atrás ¿Veis cómo está? Aquí hay palomas Y hay De todas clases de bichos Un antiguo Asiento de bici La antigua mesa Y vaya Lo que os he enseñado, ¿no? La verdad que los muebles son bonitos Los muebles que tiene, pero Ya os digo que Se lo han cargado ¿No veis? Esto es de haber hecho algún Ritual o algo Algo que no es normal No creo que esto lo haya hecho el dueño Vaya Y los muebles, qué pena, ¿eh? Qué pena, qué pena, qué pena Qué pena los muebles Lo bonitos que son Lo detallados que están Y lo olvidados que están Es impresionante Entonces Vamos a salir por donde hemos entrado Vamos a cerrar La ventana Esto ya es el exterior de la casa Y esto es la torre ¿Veis aquello allí? Que es una matacana Si no me equivoco Era como un pequeño castillo Hicieron la casa pegada O le hicieron así Y esto pues Ya podéis ver Para los animales Que está aquí más Abandonado Entonces vamos a coger Y vamos a A grabar por detrás Que tiene algunos detalles Bastante bonitos Que os quiero enseñar Se está metiendo mal tiempo Y aunque hace calor En cualquier momento Se pone a llover ¿Veis? Por ahí Se está poniendo Súper, súper negro ¿Lo veis? Aquí daban lluvias Mirad, ¿veis? Qué sitio más Más hermoso No entiendo Cómo esto Se ha quedado Abandonado Yo sé que hay una mujer Que se llama Paloma Si no me equivoco Que cuando yo encontré Esta casa Decía que era de sus abuelos Voy a intentar Ponerme en contacto Con ella Y si lo consigo Ya os digo que Pensaba que iba a parar Ya os digo que Que os contaré la historia Al principio Pero es una pasada No tiene muchas cosas Porque no tiene muchas cosas Pero oye Es lo que hay Han dejado que las vacas Se metan por aquí Supongo que será el dueño Y bueno Está todo lleno de cagadas De vaca Y De mala hierba Y de todo Y encima la gente Se lo carga todo Pues imaginaros ¿No veis? Pero mirad Qué bonito Por eso os digo que Es bastante 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 chulo Estos arcos Ya me están diciendo Que es un sitio Que es muy antiguo Esto no es de ahora ¿Veis? Yo para mí Que guardan aquí Las vacas Por la noche Porque nos hemos encontrado Por el camino Y bueno Esto es lo que es la casa ¿No? No tiene mucho más La verdad No tiene gran cosa más La verdad Que es una pena Que esté Abandonado esto Vamos a ver aquí Qué hay Yo para mí Que esto era Una nación Pero también Tiene pinta De haberse una cocina En su día Entonces Y esto Un pequeño almacén Todo puede ser Madre mía Con las zarzas La vieja en santa Entonces os voy a enseñar Lo que es el frontal Y ya Voy a avisar A las chicas Que nos vamos Que tenemos más sitios Para ver Pero es que estamos Vamos En plena naturaleza Y encima Allí enfrente Está el mar Qué guapo Qué guapo ¿Veis? Aquí Vendrían para meter Sus tractores Y sus cosas Y mirar La fachada De la casa Qué sitio más bonito Qué sitio más bonito Y abandonado Qué auténtica Pasada ¿Cómo se puede abandonar Algo así? No lo entiendo No lo entiendo Os voy a enseñar Antes de despedirme Unos detalles Que se me pasaba Enseñarlo Mirar La escalerita Mirarla Supongo Esto sería mejor Para poner Es que no lo sé Es que mirar Cómo tenía Para correr el agua Sería para las plantas O no sé Para qué sería Mirar La mini Pilita Que tenía ahí La ventana esta La mega puerta Y mirar Qué bonito El asiento Y nada Como os he dicho Suscribiros Darle un fuerte like Y dejarme algo En la caja De los comentarios Madre mía Con los aviones Hoy Y con los helicópteros Qué está pasando Hoy por aquí Espero que os guste Hasta pronto